Síguenos ahora, uno sigue, yo veo, sígueme, come on Le llegué como una lana, pero como no, ni ni como nada Atramanta las rodes, vamos arrancando con maturas Quítate a la alma que llegó ya que él te desarma En el grado más se lo llamaré Ya no busquen más preceptos, hazlo como dices tú te tranquilos Me tienes unidad por transparente Yo espero que es imposible lo que quédate, traña y enfrente Adelante no martes, morro, manicomio lo que piden adelante Parece que los dios que te se muevan, pero si no le vamos, ya te salve Te quiero que te esperas, cien, vanas, de cien, a cero, muy bien, mi Dios y tu sol Pero... Dile que no canto Si me lo pasas, la palabra Cosa tu manera Baby, tú bailas más del agua Ha sido imposible olvidarte Me doy tus fotos y ya me das nada Te puedo repetir Sigue, sigue Dile que no canto Baby, tú bailas más del agua Ha sido imposible olvidarte Me doy tus fotos y ya me das nada Me doy tus fotos y ya me das nada Me doy tus fotos y ya me das nada Me doy tus fotos y ya me das nada Hace tiempo que no Hace tiempo que no Me doy tus fotos y ya me das nada Me doy tus fotos y ya me das nada No 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 No